Si tú me dices que esto no es bonito el chico, you are loved and confused. Y el Parque Cataluña, eso si que es un gran barrio. Y el Parque Cataluña, eso si que es un gran barrio. Y el Parque Cataluña, eso si que es un gran barrio. Y el Parque Cataluña. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.